Y nos explica a uno cómo en un área tan importante como nuestro tecnológico teníamos nosotros ese remedio de pavimento. Entonces para nosotros es un sueño largamente acariciado. Tenemos la certeza de que por los próximos 20 años el problema no va a existir. Y a lo anterior súmele que seguiremos trabajando nosotros buscando recursos para tener otro carril por el lado izquierdo junto también a las banquetas respectivas de ese lado izquierdo. Va a ser una vialidad de primer mundo.